Bien, desde mañana vamos a trabajar de las 10 de la mañana y vamos a tener abierto hasta el domingo a las 4 de la tarde. O sea que la noche la vamos a pasar acá, seguramente que acá van a traer algunos su cama, no sé, se va a acostar, pero sucede todos los años eso. Bien, bien, bien. Hay una mística, entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿Cómo es esa mística de pasar la noche acá, de acuerdo a hacer esa presentación también? Bien, la mística empieza primero desde que se conforma el equipo. Al final hay equipos que ni se conocen, los chicos y dicen, bueno, vos haces arte, colaborar con nosotros. Bueno, ahí empieza la mística y va pasando el tiempo y los apuros de que hago, o sea, empieza que me gusta, no me gusta lo que hacer, pega con el diseño, no pega con el diseño. Porque acordate que siempre tiene que estar haciendo un concepto. Por ahí hay artistas que hacen un concepto porque le gusta y bueno, no, es el... Bueno, empieza. Y bueno, ¿a dónde pueden venir los chicos? ¿Cómo es la dirección, el lugar? ¿Están ahí para participar? Si no es ahora, en algún otro momento, ¿qué es el que...? Bien, nunca, nunca es tarde para participar de esto. Puede ser mañana, sábado, a las 10 de la mañana vamos a abrir acá y ya se puede venir, sumar un equipo, hacer un equipo y hasta el domingo a las 4 de la tarde, que ya cerramos y empezamos a subir los proyectos, puede salir cualquier cosa. Bien, ¿en dónde están? Ignacio de la Llosa y Catamarca, pasando la calle de Oce. Gracias. Gracias.